Mientras esperan los resultados del Centro Nacional de Microbiología, los esfuerzos se centran en bloquear lo antes posible la transmisión. Los casos positivos y los sospechosos están en cuarentena y sus contactos deben extremar las interacciones y usar la mascarilla. Se busca exactamente cuáles son los nexos, cuáles son los contactos y sobre todo, insisto, fundamental establecer la trazabilidad. Estudian si el brote de Madrid está vinculado al de Gran Canaria. En España ya hay confirmados 30 casos de viruela del mono, todos en la capital, y hay 54 casos sospechosos en nueve comunidades. La última a notificar uno ha sido Aragón. Estudian si va a la encuesta epidemiológica para los posibles contactos y el posible aislamiento. Tiene relación, vinculación con un caso confirmado, el de fuera de Aragón. Desde el Centro Nacional de Biotecnología aseguran que este escenario es diferente al de cuando apareció el coronavirus porque la viruela se ha investigado durante años. Llevamos más de 23 años tratando de prepararnos en el caso de que apareciera la viruela en el mundo. Eso ha permitido el poder desarrollar métodos de diagnóstico rápido, antivirales y vacunas. La OMS asegura que el punto clave es que los trabajadores sanitarios estén bien informados para poder diagnosticar los casos con un equipo de protección personal adecuado.